Game of Thrones, mejor conocido como Juego de Tronos en español, es una de las series más populares de la cadena de televisión HBO, con sus 12.1 millones de espectadores en el capítulo titulado El Dragón y el Lobo, que fue el capítulo más visto en la historia de dicha serie. Es por eso que hoy te mostraré una recopilación de actores de Juego de Tronos si el elenco fuera en versión mexicana. Empecemos. Sansa Star, una pelirroja que está de moda, sería Brisa Carrillo, que ya nada más necesitaría los ojos azules, su nombre sería Susana Serrano. Aria Star, una niña inocente que haría bien el papel en cuanto a imagen sería Dana Paola y se llamaría Ana Serrano. Cersei Lannister, Christian Batch, que ni pintada para el papel, podría hacerlo a la perfección y su nombre sería Cecilia Landeros. Jane Lannister, el pelo le ayuda mucho a Sebastián Rulli, para el papel y también la mirada de Galán, su nombre sería Jane Landeros. Cal Drogo, tal vez necesitaría un poco de caracterización, pero Eduardo Llanes podría encajar muy bien para el personaje y su nombre sería simplemente El Drogo. John Snow, el parecido físico es evidente y el nombre no sería muy difícil de mexicanizar, en realidad sería Juan de las Nieves. Ned Star, con una peluca César Évora seguramente podría desempeñar el papel de la mejor manera y su nombre sería algo así como Néstor Serrano. Y por último tenemos a Daenerys Targaryen, si hay una rubia platinada que quede bien para el papel, esa es Angelique Voyer. El nombre así sería un problema, pero podría ser algo como Dinora Terrones. Así llegamos al final de nuestro artículo, ¿qué te ha parecido? Coméntanoslo, nos interesa tu opinión, si te agradó no olvides en dejar tu like y suscribirte. Aquí les dejo con un pequeño bonus, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!